Así es un show de Pirlo 420 la rata, ya estamos listos, ya nos vamos directamente para allá Les pido un favor, es que me sigan en Instagram, aquí se los dejo Por allá subo más chingaditas y toda la vuelta porque los parchemas saben por allá listos Los dejo con el show de Pirlo la rata 420 Que somos Leon o Cuevones, ¡Agua! ¡Agua! Te dice si no quieres me da algo te meto en Cali Con toda la cara la transvericia, le dicen como maldices, ¡Sabi! ¡Nunca me ha ocurrido esa mira del sol! ¡Y como baila el rincón de aguarda! ¡Esa retiradita de la calle! ¡El peligro de Engloje, señor! Menos dentro de la discoteca, Bogotá y el privado y el pico acá No sé cómo puedes mirar, me lo pico una mentira Eso me pasa el culo, yo te estoy volado No hay gusto y enviado, ni lo metimos pa'l polado Aquí está el interés, yo soy un invitado Dónde sí me hembrañando, es que ahora sí pierdo Lo que nos olvide de otro lado Yo no voy a cantar al día Una calladita, parecernos con tía Esa noche llevará, quien nunca me cuida Como la disparate, no sé, no sé, dicho, como sería Una búsqueda de gordas, amarró a pan Este día, con 300 mil cantabones, caras, caras Ahora está ahí, vamos a presentarnos aquí Me imagino que por lo normal, aquí en la luna Después de prender un paredo, me dio así Sí, después, bueno, entonces, me han llenado un paredito Como que, casi me entiendo que esa es mi familia Pero lo voy a dar con mucho, me explico, me invita Me traiga a la mamá de la rata Una ulla para la mamá de la rata Esa barra, cabra, cabra Esa es presita de todo, me trae Que tengo un paredito, me lo roba Me gusta ese recorre, ella también enviado Las amigas, la presión, aunque me vuelvo a llamar Lo que fuiste es tu punto de imagen La pregunta de su lado dejaste llegar Baja menos la presión al que me da Dale un momento ahí, dale un momento ¿Qué pasó, corazón? ¿Qué quieres? ¿Y qué quieres, cabrón? ¿La foto? Vamos a tomar la foto La mamá y con esto es así Acá, vamos, por favor Vamos a acachar, vamos a acachar un plato de sonido Nosotros somos amigos, eh Pero esta noche en mi cama, ella es mi mujer El man que tiene un enemigo, eh Me gusta hacerlo como pudo y me paga el hotel Desde 2020 la chivo Se enamoró desde que me pegué Pero ella sabe que me encanta, bro Y si se descuida Madre, madre, madre Me gusta hacerlo como pudo y me paga el hotel Se parece así Dice que soy yo, soy un amigo En esta noche en mi cama, ella es mi mujer El man que tiene un enemigo ¿Cómo? Me gusta hacerlo como pudo y me pago el hotel Desde 2020 la chivo Se enamoró desde que me pegué Pero ella sabe que me encanta Y si se descuida Ya cuesta un bebé Madre, madre No somos maestros, pa' vacilar Llegué con Camunay y Alina Salgué a bailar Una puta conmigo Senté a virar El duro y el clavo El que se le metió a los comerciales El propio jefe Ya los 24 Ya to' una jefe Delicado Ni a mi cucha Mando refe No sé cuánto tengo en este Se me gusta Ella me ama Pero de más de otra Que ahora tengo boca No le invento el bongue Pero cuando toca, toca Me sacó el padre blanca Fue una coca Era alguien que escuchara Si la estrada y croca Nos pusimos a plodir Como la foca ¿Qué es lo que está sucediendo? Me escuchó la cara horrible Yo manejaba eso Y me escuchó el costo horrible A mí me defintró un titón Me cortan tres pelos del culo Me hacen que la salgan del titón Me van a tomar un choque Por todos ustedes Amor Me tengo una tita Sulta la boca arriba A ver ¿Qué te lo vas a tener yo? ¿Qué te lo vas a tener yo? ¿Qué te lo vas a tener yo? Es de mi ofensa Pilo Pilo 420 Pilo 420 Pilo 420 Ok, es Pilo 420 Ok, es Pilo Ok, es Pilo Ok, yo le voy a coger No he hecho unos médicos El que la sepa con Pilo Estoy le he hecho un médico ¿Es Pilo? ерх da Vamos a acabar Hay que hacer todo el tema Vamos al allá Comienza el coro Estoy le he hecho un médico Un médico Quéit naquelo del médico Un médico En la calle el perico Un perico Toma la pastilla así Soy tu perico Estuve hecho un perico Un perico Un perico Un perico En la calle el perico Un perico Toma la pastilla así Soy tu perico ¿Cuándo? Y ahí fue que me mostré Si es que empezaste en la casa Porque no es que pasa Yo como un ratón Y me voy encima de toda la casa Tengo toda la droga dentro de la piñata Y allá no se bronca el tiro Allá la muñeca se alata Vaya la baldosa, bata caca Guarda mientras otra vez se empaca Que los de chaleco a hombres Todavía nos atracan Yo los que nos voy a ver sufrir Pero esto de algo me maltrata Y los que no vuelvan con los piratas Pa' vivir mi telefanta escuela No pa' ser por la que voy No dejen se cuela Todos los que me enfermaron Pato de Rivera En el menor no está con toda la escuela Rompo todo lo mismo Pero está más con la cabela Ella está en Segal Y me lo chupa con Nutella Dice que me encanta Que parece que no eres Que mi mamá es en la moda Porque soy la canela En color la de Jalila Besos que destran sus agobelas La corriente no está a Venezuela Calentricidad por Tómico El coño luego me congela Esta es por Tómico Y por mi abuela Estoy hecho un médico Un médico de termini y sale Ay Dios mío Vamos a hacerle una olla a boca A ver Besito a la olla a boca 320 Tengo frío santo Pero rico Como lo que dice así Y Dice que conmigo ya no sale ¿Qué? Si fueras puta Cuanto vale Con las tetas hechas Con lo que antes tengo padre Se presiona la burla Estamos en todos los celulares Habla, oba Como un campo Como un yoga Como un yoga También me llame la cola Mami Riva No jale la sola Porque si nada Fue al otro Cuando a la gente A una Es un entiquete Que debajo De la tribu Todo me esconde Mujete Oye Escribete Que quiere Contigo Cantaba Siempre Yaco Sin Con Escribete Escribete Súdico No Son Iguales Somos más Escasos Más Reales Más Virales Tengo Muchos Pastinos Y Inquiales Y En la Noche La Partido Con el Foto Observable Yo la ¿Vale? Cuatrocientos Pintas Tocó Juego Por Desarmarme A Que La Ronda Ay Muchas Gracias Güero Oye Yo quiero ver Si se saben Este canto No saben Que código No Somos Iguales Somos Más Escasos Más Reales Más Virales Tengo Muchos Pastinos Y Inquiales Y En la Noche La Martillo Con El Foto Dese ¿Vale? ¿Dónde Está El Marieto Que me Había Acabado De Sondi ¿Vale? 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 Las pistolas que ustedes disparan son iguales, son dando click. Nosotros andamos a fuego como mantenido el pobre Luis. Los grandes son imortales cajitos, ustedes se pueden morir. ¿Qué le borramos en la cara? Ustedes se creen en Chapo Cuma. ¿Cómo dicen con la ría? Tengo dinero. Tengo dinero, tengo lo mío. Los pasajeros. Los que les voy a decir, lo mío. Lugos. Copacash. Arlo. Bridge. Fiesta. Cates. Miami. Bridge. Censo. Un par de. Bridge. El bendito es como un alcance. Por eso me dicen la palabra bien. Un cinto, ven. Es verdad esa clope no la podemos abrir. En la venta un coce y el hombre con la fría. Es que yo era un calor, se los posea en ti. Con los que me denodas se pegan los queer. No mato a los fríos. Se pasen el gris. Un poco de pa el pueblo se dio un pedido. Una mafia de chavos que viene por mí. Yo también soy famoso. En la zona de mí. Fuisme. Que a las putas que he ido les cambio el chido. Dejen y mandarme. Llegaron más chidas. Partidas que la vida han metido al chido. Fuisme. Que para mí es un placer. En el fiel del chido. Ya vuelvo cuando les despego. Me matamos el novio. Es que les funciona el hermano. En la zona de mí. Que nadie mataba por mí. Estas putas me hacían el feo. Empecé a hacer dinero. Y llegaron en plancha. Me hito a mi huevo. No tomo mi chavo. Y les salgo hasta el huevo. Salgo castigando y desprevo. Es siempre el llorón. Los pico en el negro. Lo meto al carro. Estos jugando bien feo. Lo que he hecho el rumbo. Y me coge mi sonso. Porque tengo que ir sueño. No. Me quedo doloroso. Me pague de hacerse víctima y pasadigoso. Me hice el dulce. Yo en el boulevard ansioso. Que más doble las unas porque soy vicioso. Saliendo que la otra me era asqueroso. Yo tengo una presa en plan. Siento que me tiran. Y yo en el boulevard. Ya salgo del mar con otro man. Que solo pensando que esa empresa es todo mi madre. Yo en el boulevard. Te he rayado. No puedo olvidar. Está engañándome. Yo también la fui a vestirar. Con el diamante. Cuatro. Me siento como el campo. Está llamando. Con este gran y con capo. Sé que no era robo capo. Ni tampoco fue de la santa. Pero si es el culo bueno. Vuelvo y rompido. Estaco. Con el diamante. Cuatro. Me siento como el campo. Está llamando. Con este gran y con capo. Sé que no era robo capo. Ni tampoco fue de la santa. Pero si es el culo bueno. Vuelvo y rompido. Estaco. Ahora está ahí. El diamante de la camilla. Con la gente de arriba. Solo los de arriba. Solo los de arriba. Porque los de abajo están coreando los temas a fuego. Lo escucho muy abajo allá de ustedes. Los de abajo están coreando a fuego. Vamos a ir con esto. Vamos a ir con esto. Vamos arriba de todo. Con el på Guter Charlie Charlie. yo se los traje. ese es un à imb-Mario. Es decir, se los trajes, yo se los traje, yo se los traje, yo nu o en la maje, sí!! yo se los traje, yo si los traje, yo soy la imagen, Yo lo soy buggy, yo soy mega, yo the-En maje, yo-I-N-A-N-N-W-O. dos de tredo, yo yah Agro Mario Lam, yo se los traje, yo soy la imagen, Se me vino en una lluvia, no sé por qué me dolias Si yo no digo amor y me las como siempre dicen que son suyas La taza fue de Rufy Y no se le ocurre Pero estamos en todos lados, aleluya Pa' que llore la negra, yo por serio no la tuya Hasta que venga el diálogo y no te iba presente y llegue las patrullas Oh, no, 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 no No canto a la maritona posible Pa' que te lo rindo a mi camino Muchas gracias a vos por el cariño, eh ¡El disco! Todo eso es todo que elslare, tú has visto Ale, please, let's win ¡Campio! ¡Chiwin Pinto! ¡Ellon Pinto! Si chame mi amor, si chame mi amor, si chame mi amor El bendito con la rata hoy Cuba, Colombia, alzamos arriba, todos, ¿cómo dices? Un caízo de Haistre ¡El disco! Todo eso es todo que elslare, tú has visto ¡Campio! ¡Chiwin Pinto! Hay un tercero que sepa que no tengo un buen conflicto El cáncer, el ladisco Ahora todos los que querían de comprar las de Vitor Ella es en puta y es mamá que a los delitos Vitor, ella es peor de mucho espíritu Por el infiltrado personal, escaso duro a encontrar Por el efecto de las pepas que los vamos a matar Ayer abriendo nuestro padre soy de JT Y le metió el tronaco como pa' estrenar Uno termina el colino, los 16 de la noche a la hora Se quedó letal y me tocó exponer la vea con su mamá Y la fe es de triplicar lo que trajo y dice pa' nadie Y me comió otra puta que le fue y dale más color Pa' que se suma esta borracha Ponte de cruda Soy Colombia Ponte de cruda ¿Cómo? Cumbre de mente me saluda Porque aquí hay más color Pa' que se suma esta borracha Ponte de cruda Soy Colombia Ponte de cruda ¿Quién sabe? Entonces usted me dice ¿Cuál tema vamos a mandar ahorita mismo? ¿Alguien no se hizo elante asomado? ¿Alguien no se hizo elante asomado? ¡No! 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 Me supone que ese es el tema nuevo, va a cerrar mi prenda en la escoteca del fuego. ¡Pum! ¡Cata! ¡Pum! ¡Caramelo! 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 Soy un calamelo. ¡Vos más que soñar con poder tocar el cielo! Buscándome los chavos, buscándome el dinero. ¡Pum! Y recorriendo el mundo entero. Un calamelo me la digo como negro. Escupiendo balas del fusil que es fero. Te lo juro que si yo me quedo, va a pararme nuevo. Hasta mandarte pa'l tablero. Queriendo vos causarte todo. No me encanta, mi no sé. Lo poquito que he hecho un solo estoy la voz. Está antes que planeando matarme como entre la doce. Despedida y salí como con quince y doce. El rostro de te figuramos y te lo reconoces. Porque yo venía al matadero a lo feroce. No sé si te iba a caer o cuando no es coce. No sé si te voy a caer o cuando no es coce. Vamos. Un jardín donde sale el barco bandido. Jota locas con el color. Por eso a nadie le encuentro sentido. Si no hay efectivo, me estoy. Yo no quiero locas para todos los míos. Y para escuchar todo lo mejor. Me encuentro todo lo que hay. Es que me quiero un entedor. Muchos son fricados a mano. Y los dulceados valientes que no es coce. Por ahí hay más de un menor. Que se cree en Pablo y gozado. Las redes todas son de posición. Se cambia el trato en color. Con las putas en el interior. Y los clubes de clase no evadores. Estoy caliente como el sol. Pero ve a la noche y si se bota. Puede que le rompa el culo a la flor. De arriba con el estrés. ¿Qué quieren hacer? Ya. Ya. Te clola es. ¿Qué quiere volver? No es como es. Pero tengo un pavo hablando en portugués. No está siempre estado en río. Lo cobre en la calle. Y cobre hasta arriba. La que no lo cobre. Lo que tengo encima. La droga es 620. Y con mi clubes que se orina. La de 420. La de entrada local. Hay varias oficinas. ¡Pam! ¡Pam! Dios santo, que no hay cariña. ¡Uy! ¡Arriba! Que va a estar de otro esporte. ¡Pam! 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 ¡Hay gusto! ¡Sá! ¡Pam! Pero no le creo, dicen que me extraña pero es que ya no le creo, pero si me buscan dinero ya me perteneo. Esta música hay fecho, me le digo a ti y al necho, ¿saben que entre el mar? ¿Qué? Esa canción será suciente, espero que eso te irá, la conversa de más de necho. Que la que toqui, 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 que la que toqui, toqui, toqui. Ella quiere ráfaga, yo que soy una vagán, si le puse esta cosa, no, 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 porque big fan. Todas las pimpias están locas por el polvo, pero no se puede hacer de todo a bajo Quien a quien toqui, 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 quien a quien toqui, toqui, toqui Quien a quien toqui, 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 quien a quien toqui, toqui, toqui Yo no le creo, y sé que me extraña, pero es que ya no le creo El amor, salió con los tines, la prisión puede entrar Estamos haciendo tines, no me mire, bueno mire Se me dejaron pintar, los viajados del pavo y las diolas para allá Ahora vengo de una music, las de mame y los cusis, me dicen famosa es cusis Hasta la libertad, los viajados del pavo y las diolas para allá Ahora vengo de una music, las de mame y los cusis, me dicen famosa es cusis Hasta la libertad, los muñecidos con mani, y empecé a la impuesta en el bari Después de eso hicimos unos cuantos pésiles y me dijimos hasta el nombre, no lo digo sin nadie Es porque hay que un patricio en Madrid en un bari Así es el brujo a un bari, hasta yo tomo más que un Ferrari Si empecé a los maté en voluntarios A ver eso que quiero, a cortarnos feo ahora A cantar sin audífonos, a misa, vamos a descontrolarnos ahora Así es el brujo a un bari Yo quiero una fiesta y ya se puede. Esta vez los baños nos besan. Y sigo algo raro antes no visto. Yo he visto la que muchos se usan. En ese mundo, que me duerme en casa diario. Quizás me despele a mi dicen si no me daño. Esas son amiguitas que tengo. Atámbula libre en estudios, haciendo escenario. No confía ninguna. Es normal que todas callen. Por eso no hay ni esa chocolate ni detalles. Si no, cuando se me da sol. ¿Por qué se caen? Esa persona que me da yo, está un joven paquete. Aca ni llego y se me muere en esa. No hay la pobreza, ni la pobreza. Y los líderes, con colores a la pieza. Aunque crecimos en el barrio, somos de la belleza. Son mujeres embarcando el color. Naciendo espalda. Si fuera Moreno, sería el rey de Wakanda. Así me vean, tranquilo, tengo mi ganga. Y más poderes que todos somos igual. Mucho chao, lobo. Mucho cero. Mucho culo, que me siento en putero. No hay movimiento, lo que quiero. No escucho un beso como medio de los bravos. Mucho suceso, a mí no la atrevata. No hay una ingeniería para la llanta. No hay lo que quise a partir de las zapatas. Ni manos, pierda, ni cumplir a la cara. No hay nadie que me trata. ¡Era conmigo, que me trata! No hay una ingeniería para la espantalla. Este es la mienta de no traer. El frente siempre de escaño. Su hijo aquí como los supersalas. No hay que subir con la noche. Y es que fallo. Y a veces nadie me falla. Dilegando pura miembro de la raya. Así avisa, como ven, en batalla. Porque ya la papaya. Está esperando a que yo vaya. Vamos, lo cierre, porque es un titular para el proyecto No hay hora, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo y las creo, y la descripción de los que entre se Mami, luego siempre conforma Dios Forma parte de lo que está desunido Y yo sigo en mi niño Vamos a cerrar mi el canto Oye, todo el mundo a pegarse el clon Un pasecito, vamos a tomar un algo, eh Un pañadito, vamos a tomar un poco ¿Dónde está la vida tienes? Te voy para el pali Me dice, si lo quieres es un pedaño, te meto en cali Con todas las nejas, las gatas felices Pero así no fue necesario Una locura a salir el sol Hoy como baila de pico, mi amor Estaba retiradita de la calle ¡Eres perreí, tú eres cierto! Acaba pedido un cartel pa'chemos todos Hasta la que arriba, nos hacemos las fotos todos Una agradecida, muchas gracias por los 120 No se va No se va No se va No se va Si les gustó el video, denle like, suscríbase Den comentarios ahí, toda la vuelta Y no olviden, seguidme en Instagram Nos vemos en el próximo video, listo? Que somos los huevones ¡Aúha!